Recién dábamos paso a Silvio, por supuesto con toda su gente, con toda su fiesta en el escenario. La verdad que tercera noche colmada. Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy contento todavía. Las pulsaciones muy arriba. El cariño de la gente es increíble, no se puede explicar. Colmado, el chayero explotó. Pensaba que iba a llover, pensaba que iba a ser frío. En marzo no va a venir la gente. Ahí está. Somos chayero y vamos a ser chayero todo el año, me parece. Feliz, muy feliz y agradecido a todos. La verdad que ya nos acaban de comentar que ya no puede entrar más gente porque superó el aforo de 15.000 personas. Así que hay mucha gente que queda afuera. Pero bueno, la gente también pensaba lo mismo. Me parece que el tema de la lluvia no estaba muy seguro, pero acá en San Agasta es otra cosa. En Capital llueve muchísimo, aquí nada. Sí, bueno, eso yo lo sé. Yo tengo casa acá en San Agasta. Soy 50 y 50, sanagasteño, riojano. Bueno, las veces que llueve en la rioja pasa el túnel y no pasa nada. Tienen trato con San Pedro, parece acá en San Agasta. No sabía que estaba colmado ya, me da una noticia muy linda. Y bueno, por el trabajo, ¿no? Por la apuesta del intendente Federico, por Nico que trabajan, por todo y por todos los medios que están acá trabajando, apostando a la música, al folclore y a nuestras fiestas populares, que lo que más quiero siempre es que les vaya bien a todos. Grandes seguidores también, amigos, porque en este caso, bueno, lo que ocurrió en la pandemia y también tus transmisiones en vivo han logrado que también la gente esté siguiéndote también, ¿no? Sí, bueno, eso de la página con más de 130.000 seguidores no tiene explicación. De todas las partes del mundo nos están viendo siempre y el cariño llega, ya sea virtual, pero llega y es lo que nos da el combustible para trabajar y seguir difundiendo nuestra música. Muchísimas gracias, Silvio, por estar en esta noche y a vivirla porque esta también es tu noche, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y saludos a toda la gente. Bueno, ahí está Silvio Romero, que también recién se baja nada más del escenario y bueno, esta noche ya que palpita a full y ya está él, por supuesto, también le damos paso al escenario. Mostrame un poquito del escenario, Pancho, mostrame, mostrame cómo está la gente ya bailando porque ya está el loco a mato, mirá qué manera.